Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Mi Altamirano, mejor conocido como Luis Mi Negocios en redes sociales. Tuve el gusto de que me invitaran aquí en Sunfield Valley para dar una plática a los chicos de 12º, del Área 4, donde platicamos un poco de mi experiencia personal, de cómo me he ido en este tema de crecimiento de redes sociales, compartiéndoles tips y consejos que ellos pueden capitalizar ya en su vida laboral una vez que acaben la licenciatura. Y les di una pequeña cátedra de finanzas y de inversiones, que de alguna manera vi que los chavos tenían mucho interés en este tema, les gustó, les encantó, hubo mucha dinámica, hubo de alguna manera muy buena respuesta de ellos, la verdad fue una actividad que disfruté mucho, por lo mismo le agradezco mucho al colegio, a Sunfield Valley por haber invitado, a Miss Andy por extenderme la invitación, y pues nada, estoy a su disposición y me encantó este ejercicio y esta invitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!